¿Y cuándo vas a volver a cantar? Bueno, a cantar, sigues cantando, lamentablemente para tus vecinos, pero en público, en el escenario... Yo creo que a partir de septiembre nos meteremos en una girita. Lo que ocurre es que aún no sé qué tipo de gira, porque yo cada vez más me gustan los teatritos y eso, ¿no? Pero también es muy excitante y te devuelve mucho el grupo y el escenario de rock and roll y todo eso. Así que ando sin saber muy bien qué haré. Dependerá del disco que haga. ¿Y cuándo vas a volver a ir? En julio así lo grabaré, supongo. Hace años, cuando te propusieron incorporarte a la gira El Gusto es Nuestro, tú preferiste irte con los Rodríguez, porque decía que los de Víctor Manuel, Ana, Miguel Ríos, Serrat eran los generales, y tú preferías la guerrilla, que eran los Rodríguez. La clase de tropa. ¿Cuál es la clase de tropa con la que te gustaría tocar ahora, tantos años más tarde? Es que, pues ahora con flamenquitos, con gitanitos, con ese tipo de cosas, porque en otros terrenos realmente lo que está pasando no es ni nuevo ni diferente, es completamente ñoño, no sale nada que lo del lumbre a uno, lo único que realmente me gusta es, son los, el golferío gitanito callejero que está metiéndose en la música, ¿no? Pues si tiene usted a bien dedicarnos o a su santa madre en esta sesión de discos dedicado algún último poema, o penúltimo poema para cerrar. Yo, Jorma Sanz tenía cólicos nefríticos, y entonces de pronto a mitad de canción paraba de cantar y salía. Y le decía, pero ¿cómo hace usted eso con el público? Y decía, no le voy a contar, esperen un segundo que voy a mear una piedra. Yo no tengo cólicos nefríticos, pero me estoy muriendo de ganas de mear, así que si me esperan un segundo, juro que vuelvo. ¿Puedes fumar? ¿Puedes fumar? Bueno, me han pasado otra vez el cartelito de la derrota, y yo, forfadamente, sin mucha gana lo leo. Bueno, el domingo, a las 12 de la mañana, desde la planada del cementerio de derrota, sale la decimonovena marcha contra la base. A las 12, 19 de la hora del cementerio de derrota. ¡Vamos! La, 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 la. Esto lo hace también en escena lo que pasa es que cuando da concierto se nota menos porque pone las letras pegadas en el suelo del escenario y más o menos va orientado pero aquí cómo se ha cambiado el sitio es porque es esto, porque es una especie de... es una canción es que está editada además pero me divierte leerla porque es una carta de estas que se mandan para ver si te sale novia un anuncio caballero en edad de merecer con un pelo de tonto, cuatro canas el pasado resuelto y muchas ganas ya sabe usted de qué informal, ilustrado, manejable más amigo de gatas que de perros con dos úlceras y una inexplicable mala salud de hierro solicita con fines poco serios señora aficionada al adulterio o señorita entre 15 y 40 si no los aparenta las cartas a república española hoy a venir a juan carlos primero con foto que prefiero de cuerpo entero y sola a vuelta de correo ir a la mía con traje gris y más chulo que un ocho porque la tengo como le diría más larga que pinocho se aceptan feministas sin pancarta cursis enamoradas del amor o pesimistas hartas de estar hartas de decirme que no igual me la mujer de mala nota que especialista en Borges y Lacan si no vienen tocándome con Juan Salvador las pelotas dispuesto a todo incluso a defraudarte alérgico al deporte y al reloj con un precoz talento para el arte de la eyaculación las cartas a calle melancolía hoy travesía Álvarez del Manzano con dos fotografías del último verano a vuelta de correo ir a la mía donde aunque flaco y pálido destaco por tenerla más larga todavía que un lunes sin tabaco ¡anímense! monjitas de clausura absténganse fanáticas y abstemias la pasión con controles de alcoholemia no me la pone dura podrán buscarse amantes de ocasión cuando la decadencia lo aconseje que traigan referencias y se dejen ganar al dominó a las interesadas aseguro máxima indiscreción ninguna prisa buena conversación besos con risas y noches sin futuro cartas al bulevar del mal vivir también llamado de los sueños rotos adjunto un par de fotos de frente y de perfil a vuelta de correo ir a la mía con pose de poeta parnasiano usano de tenerla todavía más larga que el tirano